Bueno, aquí estamos con Sonia de República Dominicana que nos va a contar un poco su experiencia con la ronda de negocios y la Feria del Libro. ¿Qué te ha parecido, Sonia? Muy buena la experiencia. Me encantó lo de la reunión de ayer jueves, donde tuvimos la ronda de negocios. Es que a mí me gusta más, por ejemplo, yo visito los estados, pero no sé quién están más y me gusta más cuando vienen todos acá. Totalmente. Y me pareció muy interesante, logré hacer nuevos contactos con los interesantes y además de eso, mantener los contactos que ya tenían. Genial. ¿La Feria en términos generales qué te pareció? Me pareció muy buena. ¿Sí? ¿Te vas contenta a República Dominicana? Sí. Qué grande. Bueno.